Primero, consultarle respecto de qué es lo que se evaluaba y de qué prueba estamos hablando. Sí, se trata de una prueba que se llama PIRL, que es el Estudio Internacional de Progreso en Comprensión Lectora, que se hace a nivel internacional. Participaron 50 países y 11 ciudades. En lo que tiene que ver con la región latinoamericana, fueron solamente las ciudades de Buenos Aires y Chile, los únicos sistemas educativos que participaron. Y se hizo, se aplicó a las pruebas en noviembre de 2015, junto con todos los países que estaban dentro del hemisferio sur. En la ciudad de Buenos Aires participaron 149 escuelas de gestión estatal y privada, y eso representa alrededor de 4.500 chicos de cuarto grado. Es una prueba que se hace cada 5 años. En el 2001 se participó a nivel nacional, pero después no apareció el informe internacional con los resultados de Argentina por problemas con la base, con lo cual no tenemos algún puntaje anterior con el cual compararnos hacia atrás. Y es una prueba que evalúa lo mismo para todos los países y ciudades participantes, con lo cual hay algunos aspectos que tienen más que ver con lo que se enseña en las escuelas de la ciudad y otros que no tanto. Los aspectos que más se relacionan con aquello que se enseña nos dan dos informaciones distintas. Por un lado, nos muestran que los chicos de la ciudad logran resolver exitosamente los problemas en donde tienen que reconocer información explícita en un texto, o sea, las respuestas donde la información está escrita tal cual en el texto, y tienen mayores dificultades en lo que tiene que ver con la realización de inferencias, con poder mirar el texto y encontrar algunas pistas que les permitan dar respuesta a aquello que se está preguntando. Ahora, si en cuarto grado tienen esta dificultad, ¿cómo hacen para seguir estudiando y cómo hacen para mejorar justamente esta cualidad? Teniendo en cuenta que después viene la secundaria y después viene la universidad. Y lo hemos hablado muchas veces acá, especialmente con los datos que aparecen en la prueba de aprender, los pibes no están preparados para la universidad. Justamente porque no tienen poder de comprensión de texto. Hay, a ver, toda evaluación es un recorte, ¿sí? Y en el caso específico de Peirce hay un aspecto muy importante que se deja de lado, que es la dimensión social, es la manera en la que se trabaja la lectura dentro de las aulas de la ciudad, que es, hay un docente que lee un texto, por ejemplo, y hay discusión entre los chicos, digamos. La interpretación se construye colectivamente, hay un proceso de trabajo sobre un texto que no es solamente un proceso individual de leer y responder, sino que hay un trabajo que tiene que ver con comunidad de lectores, con la construcción de discusiones e intercambios grupales. Y esto es algo muy difícil de medir a través de una prueba estandarizada. Esto que vos ponés en evidencia, que es cierto, que es las dificultades que tienen los chicos en comprensión lectora, en el nivel secundario y posteriormente también en el ingreso a la universidad, es algo sobre lo cual ya venimos teniendo información. Si vos mencionabas, hay mucha información que ya tenemos también a través de aprender, de las evaluaciones que hacemos sistemáticamente todos los años en la ciudad, en tercer y sexto grado, a través de pausas evaluativas y en séptimo grado a través de CEPA. Y sobre esta información se están haciendo cosas, se están desarrollando e implementando políticas tendientes a mejorar los procesos de lectura y escritura en los estudiantes de la ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, algunos programas que se desarrollan, digo, lo que tiene que ver con escuelas lectoras, con el programa de leer para crecer, maestro más maestro, de hecho la capacitación que se va a hacer a principios del año que viene, toma estos resultados y otros resultados también como insumos para pensar cuáles son los elementos sobre los cuales hace falta capacitar más a los maestros. Entonces esto es algo que es objeto de intervención por parte del diseño de políticas públicas. Ahora, ¿por qué le hacen el estudio a los alumnos de cuarto grado? ¿Por qué cuarto grado? ¿Por qué no séptimo grado? ¿Por qué no otro nivel educativo? Esta es una decisión que toma la IEA, que es el organismo responsable de TIR, entendiendo que es una instancia como un momento bisagra donde el proceso de alfabetización inicial ya culminó. La manera en la que se entiende en la ciudad es que es un proceso que se va complejizando a lo largo, digamos, de toda la escolaridad de los chicos, por eso yo te menciono, digamos, la manera en la que PIR define los procesos de lectura es a través de cuatro estrategias. Nosotros en la ciudad acentuamos dos de esas estrategias en el primer ciclo, en primer, segundo y tercer grado, y esto se va complejizando, se va profundizando el trabajo sobre las otras estrategias en los grados sucesivos. Entonces esto es algo que nosotros estamos monitoreando de cerca para ir viendo de qué manera poder acompañar mejor el trabajo de los docentes en el aula.